Complemento predicativo Buenas tardes ¿Qué es el complemento predicativo? Ejemplo Javi Salió, y yo Javi es un nombre que tiene mucha gente Puedes no ser tú Contento del examen Ay mira, este también tiene complemento régimen Salir de Contento Es un adjetivo Que se refiere a Javi, pero va después del verbo Pues siempre que te encuentre un adjetivo Que se refiere al sujeto, pero va después del verbo Se llama complemento predicativo De eso podemos escribir esta frase Como dos, Javi salió del examen Y Javi estaba contento Entonces la unión de las dos Es un Complemento predicativo Y siempre un sintagma adjetiva Un adjetivo que se refiere al nombre No te vayas a confundir con el adverbio No es lo mismo decir Javi salió mal del examen Esto es un adverbio Y esto sería un complemento circunstancial de modo ¿Cómo salió? Mal Pero esto responde a ¿Cómo estaba Javi cuando salió del examen? Contento Y otra forma de reconocerlo Es Que si le cambias el sexo a Javi Quiero decir No, quiero decir al sujeto No a Javi En vez de poner Javi Pongo Eloís Salió Contento ¿Ve? Cambia Cambia Porque se refiere al sujeto No Es que Cambio de ser sujeto Cambio de género El cambio de género Es una cosa Está bien Te sirve Para reconocer el complemento predicativo ¿Verdad?